la cosa no está fácil en venezuela no no está fácil no está fácil todos estos medicamentos para un mes ya no van a traer más no van a traer más decidieron no traer más para un mes que se manejaron el día de ayer en la federación médica de la zona que aproximadamente unos 16.000 galenos han emigrado del país lamentablemente son personas que son útiles en otros países en este momento es mucho más allá de medicamentos algo muy profundo porque muchos los médicos piensan que al denunciar nos va a perseguir a nosotros porque nos van a atildar del culpable